Muy buenas a todos chicos y chicas, de nuevo soy HelenDash, bienvenidos a Five Nights at Freddy, Noche Custom, 20, 20, 20, todo al 20, pero hay más gente, dios, mira, vimos aquí New and Shiny, Double Trouble, Noche de los Misfits, Foxy Foxy, Noche de Chicas, Circo de Freddy, Cupcake Challenge, Fast Per Fever, Golden Freddy, todo al 20, Este es Golden Freddy, vamos a ello, me habéis pedido, o sea, me preguntabais que como, era, como hacía para subir y bajar tanto, esta vez he activado el Fraps, si como podéis ver está el ratón, de acuerdo, lo he puesto para que veáis como, la velocidad que hay que tener para mover todo este, este meollo, de acuerdo, Y está ya casi automatizado, o sea, ya es ponerte y abrir, cerrar, bajar, o sea, vale, o sea, para que veáis ya el tino que hay que tener, los reflejos que hay que tener con este juego Coño, polla, que susto me ha dado, para poder, eh, llevarlo a cabo, así que aquí lo tenéis Noche Custom, 20, 20, 20, con el ratón ya bien puesto, para que lo veáis Está apareciendo muchísima gente, hasta los nuevos, que apenas salían Me cago en la puta, el Freddy no me va a dar un cague, gordo, eh Porque tiene una cara de, de te mato o bestial Habéis visto ya cada vez que bajo la pantalla me pongo la careta corriendo Porque ya casi que siempre me espero que haya alguien, y más ahora que está todo al 20 Es que cada vez que pase algo, que lo suba casi que me lo espero, ¿sabes? Ahí está otra vez Freddy Muy importante, otra cosa No sé si os habéis fijado Que cuando me sale uno delante Miro hacia uno de los lados, siempre En una de las llamadas dice que evites el contacto visual Mira señora, polla nueva, ¿qué tal? Así que lo importante siempre, ponernos la careta rapidísimo Mirar hacia un lado Y esperar a que las luces empiecen a clarear Pero a veces sí que es verdad que hay que jugarsele y quitarsele antes de tiempo por la cajita de música Como por ejemplo puede que me pase ahora Está aquí Mangle, no puedo ponerme, o sea, no puedo ponerme a A poner la caja de música porque me va a joder Vale, a ir corriendo, corriendo, corriendo Foxy siempre tarda un poco más ¡Mierda, Golden Freddy! Vale, y esta Mangle, perdón El Bonnie, el Bonnie nuevo Que este se va fácil Vale, la cajita de música Corriendo, 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 corriendo Vale, corriendo Máscara afuera La caja de música Muy rara vez la vais a poder tener al máximo Lo normal es ponerla por la mitad Y bajarse la careta corriendo Porque siempre va a haber alguien Siempre De acuerdo, muy rara vez la vais a poder tener al máximo Tenéis que estar súper pendientes Ahora por ejemplo me permití un poco más Porque sé que no había nadie Vale, ahí está Freddy nuevo Que sé que no me va a fastidiar tanto como los otros Pues apuro un poco más Me pongo la careta Y se pira No hay nadie por aquí Ahora que no hay nadie en ningún lado Aprovecho y me pongo corriendo Esto, me lo bajo Ahí está Es todo mecánico Cuando habéis jugado tanto ya como yo Es mecánico pasártelo Ok Igual, habéis visto esta vez He pillado la caja Siempre media caja Media luna Si pilláis la caja casi al final Media luna Si la pilláis a un cuarto Pues media luna para el otro cuarto Como he hecho ahora Ahí está Nos la jugamos un poco Porque están los animatronics nuevos Que esos dan menos por saco Que los viejos Vale, ahí está Otra vez Golden Freddy No sé exactamente Cómo funciona Golden Freddy La verdad No lo sé A veces me asusta A veces no Mira, ahí está Hay que esperar Rápido, rápido, rápido Menos mal que esta vez Tengo la caja al máximo Vale, 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 vale Seguramente ahora ya Ahí está Siempre Ahí, ahí, ahí se va Vale, ahí está el Freddy Otra vez Me la juego un poco Ahora seguramente me levante la máscara Y Freddy esté más cerca Ahí está Se pira Freddy Ahí está Vale, no viene nadie Por ningún lado Aprovechamos Son las tres Ahí está el Freddy nuevo Me cago en la leche Rapidez Muchísima rapidez Con el ratón Ok, ok, ok Media caja de música Y ahí está la careta Corriendo Siempre Con cada media caja de música Siempre aparece alguien Siempre Y a nada que te pases De media caja Te meten el susto Los cabrones Vale, perfecto Bonnie, fuera Guay Nadie por aquí Nadie por allá La caja de música Corriendo Bien, bien, bien Bien, bien Señora polla A tomar por culo Esta vez no me va a joder Son las tres Madre mía Vamos muy bien Para ser la noche siete Golden Freddy otra vez Qué puñetas, tío No sé cómo funciona Otra vez Y por qué a veces me mete el susto Y ahora no me lo mete A lo mejor es no tenerle miedo A Golden Freddy Podría ser Que cuanto más miedo le tengas O sea, cuanto más La careta y demás Más susto te meta No lo sé No sé cómo va Golden Freddy Vale, ahí estamos Bien, 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 bien Joder Las cuatro Foxy, Foxy, Foxy Hay que flashear muchísimo a Foxy A Foxy y a Mangle Flashearles mucho, mucho, mucho Cuando alguien no te sale En los En los de estos En los Coño, lo diré En los conductos La máscara corriendo Los nuevos se van rápido Los viejos aguantan un poquito más Bien, cuando te aparezcan delante Como un cabrón Corriendo la máscara Pero corriendo 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 Así Y Freddy Hay dos formas O darle mucho, mucho, mucho Flash Y que se pire solo O esperar a que entre Ponerse la máscara Y ponérsela muy rápido Habéis visto Y ya está Una vez que te lo sabes Realmente el juego no da tanto miedo Porque ya te lo esperas ¿Sabes? Ahora, una cosa es verdad Ahora mismo Me meten un screamer Ahora que lo tengo todo Controlado Y me acojono mucho Pero como no debería haber Nada Porque me lo sé ya de memoria Estoy Estoy tranquilo Mira, hay que esperar a que pase este Venga, sal Coño, cabrón Ahí está Perfecto Me voy a ahogar Me voy a ahogar Me voy a ahogar La cajita de música Correr, 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 correr Vale, ahí está Señora polla No podía faltar Muy bien Ahí viene Foxy Al final Le damos unos cuantos Flashes Para que nos deje Un poco de tiempo Vale Se va Bonnie Seguramente Foxy Siga ahí Sí, ahí está Pero bueno Le damos otro par de flashes Nos da tiempo De poner la La caja de música Media caja de música Aparece Bonnie O polla Una de las dos Igual Venga Media cajita de música Y corriendo La máscara otra vez Siempre igual Siempre igual Todo mecánico Vale Uh, chaval A la primera Me cago en la puta Soy la hostia Joder Sí Soy la real Polla Eh Enhorabuena Ahora tomar por culo Te han despedido Razón Jugar con los animatronics Olor Ya dijeron algo Del olor También en el primero Estupendo Pues nada Me acaban de joder Chicos y chicas Como podéis ver aquí Las tres estrellitas Y la estrellita aquí Con golden O sea Al lado de los títulos De que me lo he pasado Juego entero Caput Dios mío No sé si sacarán un tercero Porque No lo sé Pero estaría guapo Tío O sea Es un juego Al que le acabas cogiendo cariño El Five Nights at Freddy Poco más Chicos y chicas Recordad Like y favoritos Por Five Nights at Freddy Abajo en la descripción Twitter y Facebook Para poder seguirme a diario En mis redes sociales Si compartís el vídeo Me hacéis un favor gigante Y recordad que Suscribiros Para no perderos ninguno De mis vídeos A diario Y reíros muchísimo Conmigo Claro que sí O reíros de mí Cabrones Con mis sustos y demás Que ya sé que os gusta Que piel me siento Coño Poco más chicos y chicas Soy Dendash Hasta la próxima Mírame a los ojos Cuando me preguntes Te miro Tienes que contestar rapidísimo Sí Vida o muerte Adiós Chau Chau